Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, diréis, ¿qué hace este aquí? Pero se me ha ocurrido, digo, voy a hacer una nueva sección en este canal de YouTube, bueno, si no me queréis ver, pues tenéis unos vídeos muy interesantes, unos reportajes de tradiciones, de folk, de deporte, e ir mirando las listas de reproducción con carpetitas, pero el que quiera seguir oyendo mi chapa, voy a intentar hacer algo cómico, contando mi drama de manera cómica, pues para rirnos todos un poco de las cosas que me han pasado a mí a lo largo de mis 22 años de carrera como periodista en un pequeño periódico de una ciudad en el sur de la provincia de León, en España, una ciudad de 10.000 habitantes, haciendo un periódico semanal. Bueno, y voy a hacer una serie de episodios, y así además voy a desmentir un montón de rumores y malentendidos, voy a intentar hacerlos en vis cómica para que nos ríamos todos un rato con la chapa esta que os voy a dar. Bueno, pues hace 22 años yo llegué aquí, monté mi pequeño periódico, y me encontré con que hay otro periódico en la iglesia, en la parroquia, tiene un periódico. Dices, bueno, yo no soy cura, y yo no podía montar una iglesia evangélica, apostólica, bautista, yo qué sé, y tener una congregación tipo secta, y tener mis fieles, y pasar la cestita o el cepillo, como llaman, igual ganaba más que vendiendo periódicos, ¿no? Porque lo que me queda por periódico básicamente es lo comido por lo servido, o sea, vendo al precio de coste para que la información no le salga cara a la gente. Bueno, o sea, y me critican, es que yo no me entero, o sea, yo no doy misa y la iglesia hace periódicos. Entonces, ¿por qué hace periódicos en la iglesia? Pues porque creo que cobra al mes, no sé si oí 100.000 pesetas, 600 euros de que le paga el que tiene otro periódico de... O sea, que luego me enteré yo una vez que los curas cobran, y yo pensé que estaban ahí por amor a Dios, pero que deben cobrar al mes un sueldo, y no son 400 euros como muchas de las ancianas que van de jubilada, no, no, que le deben pagar por ser cura, no sé si lo paga la santa sede al cura por ser cura, o le pagamos entre todos, esto ya no lo sé, pero o sea, que llevan un sueldo al mes. Y dices, oye, una persona que tiene encima, normalmente tiene casa parroquial y tal, y no tiene que mantener ni familia ni hijos, y le paga un sueldo, y más de 400 euros al mes, dije, pues se conformará. Pues aquí en la ciudad de La Bañeza, tiene un periódico, que a mí no me paga nadie por ser autónomo, que me decían, pues deberían decir, autónomo a fin de mes te pagamos, no, yo gano o no gano. Bueno, pero hay gente que quiere ganar más y pues tiene otros negocios aparte. Vale, perfecto, y yo no me voy a meter, que cada cual tenga los negocios que quiera. Pero es que a mí me sienta mal que me critiquen, que quiero, es que yo he llegado a leer por Facebook, que quiero un día al otro periódico, al de la iglesia, que quieres arruinar el periódico, y no te lo vas a decir, ¡eh, cabrón! A ver, mira, el otro periódico, yo cuando llegué aquí, y fui a las funerarias de la ciudad, y les dije, mira, voy a hacer un periódico, a ver si me queréis contratar a alguna esquelas, ¿no? Y les di las tarifas, y tal, no voy a decir 50, 50, dije, 50% de esquelas para el periódico de la iglesia, 50 partidos, ni 80, 20, ni 70, 30, vamos, yo me conformaba, bueno, ni 90, o sea, se podía quedar el 90% de las esquelas el periódico de la iglesia, y el 10% para mí. Me conformaba incluso con una de cada 100 esquelas, o sea, que el periódico de la iglesia se llevase 99 esquelas, y a mí me dicen una. Pero no sé, oye, misterio, el periódico de la iglesia, 100% de las esquelas, el periódico mío, de un autónomo, cero. O sea, dices, digo, no sé, aquí me parecía algo raro, digo, igual porque iglesia, relación iglesia, iglesia muertos, yo qué sé, no lo he logrado comprender, fíjate que he preguntado a los de las funerarias por qué el 100% de las esquelas van al periódico de la iglesia, que yo no me metía con el periódico de la iglesia, estaba ahí, y vale, pues muy bien, yo hago el mío, ya me contratarán. Oye, cuando me entero que el 100% de los bandos municipales, el periódico de la iglesia, y de... ¿Qué podías decir? El ayuntamiento... Vale, al principio cuando llega la mañeza era del PP. PP e iglesia se llevan bien, que le des el 100% de los bandos municipales, que un ayuntamiento y dices, bueno, hay dos periódicos en una ciudad, un bando aquí, otro allá, y cada semana anunciamos en un sitio, o nos anunciamos en los dos. No, no. O, vale, mi periódico al principio vendía menos, y dices, vale, pues... 60, 70, 80% para el otro periódico, o el 90%, si a mí me da igual. 90% para él, y el 10% pues para ti. O sea, fíjate que ya no pido un 50-50, no, no. Yo me conformaba con las negajas. Bueno, incluso con uno de cada 100 bandos municipales que hubiese publicado el ayuntamiento de la mañeza a lo largo de estos 22 años, uno de cada 100. Para mí, y los 99 para el otro. No, no. Pero oye, ¡ah, misterio! El 100% de la publicidad municipal, dices, para el periódico La Elesia, dices, coño... Eh... 100%. Y yo... Es que luego dicen, ¡vive esa cuesta de la mañeza! Me decía, que yo vivo a cuesta de la mañeza. Digo, si el 100% de la publicidad se la lleva el otro semanario. Él, sí, bueno, y de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial, dices, bueno, vale, es del PP y yo soy del PSOE, por ejemplo. Pero luego me enteran que está, el PSOE, la Diputación a mí, la Diputación no me ha contratado nunca nada. Y dices, vale, eh... O sea, el 100% de las esquelas para el otro periódico. El 100% de la publicidad institucional para el otro periódico. El 100%. 7.200 euros al año, y ¡ah! Que le dan al otro periódico, el Ayuntamiento de la Ciudad. 7.200 euros. Más de un millón... 200.000 pesetas al año de publicidad. Y a mí, las migrajas. Y yo quería, yo que soy el que quiere hundir el otro periódico, el que quiere, acuéstale. Pero si yo no tengo que miseria. Y dices, bueno, vale, pues me da igual, vamos. Que vayan todas las esquelas para el otro periódico, que vaya toda la publicidad institucional. Ya no te digo del Ayuntamiento, sino todos los Ayuntamientos a la contorna, que hay algunos que no están ni suscritos. Que dices, bueno, vamos a comprar el periódico para enterarnos de las noticias. Están alcaldes responsables, sabes que somos, que además he escrito noticias de las comarcas, de todos los pueblos. Y digo, que menos, por el sentido común, para apoyar a este chico, un autónomo, que vino aquí con 24 años. Y montó un periódico de la nada. Y digo, vamos a colaborar. Bueno, pues ninguna institución. Y todavía, yo soy el malo, ¿eh? O sea, es que a mí lo que me repatía, que yo no he dicho, nunca me he quejado. Me ponen a miedo el malo de la película. Bueno, 100% de leer las esquelas, 100% de la publicidad, y todavía le parece poco. Y va a todos los negocios de la ciudad. A las fábricas, empresas grandes de todo alrededor. Y, oye, también se las lleva. Y encima se enfada conmigo el director del otro semanario, y oigo, leo comentarios por Facebook, que quiero yo hundir al otro. Digo, si, ¿quiero yo hundir a nadie? Si yo me llevo, además, de puta madre, con él. Yo, una relación estupenda. Que, por cierto, el otro periódico local, cero periodistas. Tendrá 100% de esquelas, 100% de publicidad institucional, y no sé cuántos anuncios de la ciudad, de las empresas grandes. El 100% y cero periodistas. O sea, yo, estudiando 5 años, 5 años de carrera, levantándome a las 7 de la mañana, haciendo una licenciatura, pasando la EBAU famosa, que antes se llamaba selectividad, haciendo exámenes, etc. Levantándome a las 7 de la mañana para ir a la universidad, para sacar mi licenciatura. ¿Tú te imaginas que tienes una farmacia y te ponen enfrente a alguien que no tiene, no es licenciado de farmacia, y te vende todos los medicamentos para el pueblo? Te mosquearía un poco, ¿no? Pues el otro periódico, 0% periodistas. Que dices, bueno, vale, el director no es periodista, pero esto ocurre en montones, pero es que en la plantilla no tiene a ningún periodista. O sea, un periódico sin periodistas. Que yo nunca he presumido de ser periodista. Es que había un anunciante, de estos que se anuncian en el otro, que me decía, oí, me gusta mucho más tu periódico. Y hombre, pues en 5 años de carrera habré aprendido a redactar noticias, he aprendido a maquetar, he aprendido, pues aprendes en periodismo, aprendes un montón de cosas, aprendes qué noticia es más relevante, cuál tiene que ir en portada, cuál tiene que ir a 4 columnas, cuál tiene que ir a 1 columna, qué fotografía tiene que ir más grande, pues porque hay más que ver en esa foto, gente tal, o cuál foto tiene que ir más pequeña. El otro las ponía todas iguales, cuadradas, y te titulaba lo mismo con la cofradía de San Antón en portada que yo qué sé. O sea, aunque hubiera guerra unucraria, pues te ponía la cofradía de San Antón porque yo qué sé. Porque no hay criterio. ¿Por qué no hay criterio? Porque no has estudiado periodismo. O sea, no tienes ni idea, pero la gente te compra porque es tradición, porque es el periódico de la iglesia, y bueno, como es el periódico de la iglesia, vamos a dar dinero a la iglesia como que al cuero no le pagan, ¿no? Vale, pues yo no me he quejado nunca. A ver, que las funedarias de la ciudad le den el 100% de las escalas al otro periódico. El ayuntamiento de la ciudad, bajo PP, bajo PSOE, que no sé cuántos años estuvo el PSOE, 14 años, 100% de publicidad institucional al otro periódico. Junta de Castilla y Leo, que dices, bueno, vale, PP, luego me he enterado que la diputación es del PSOE, y digo, pues a mí tampoco me ha tocado nada por parte del PSOE, ni por parte del PP, ni con la cantidad de las escalas. Y mira que he luchado por tener un parque de bomberos comarcal, por mejorar la sanidad. O sea, ¿quién ha hecho las campañas pro-hospital, pro-mejorar urgencias, pro-que nos pongan bomberos para que no se nos quemen las escalas? Yo, o sea, el otro periódico ha cobrado las escalas, ha cobrado los anuncios, o sea, la publicidad institucional de puta madre. Muy bien. Pero el malo soy yo. O sea, yo hago la campaña pidiendo a los bomberos para los ciudadanos. Y va la gente y compra el otro. Yo hago la campaña porque se le quemó aquí a... En Río de la Vega se quemaron dos industrias porque no habían bomberos. Y va la fábrica que se quemó y se anuncia del otro. Y dices, caña, que el que te he hecho la campaña pidiendo a los bomberos he sido yo. Y no me has puesto un misero anuncio de mierda. O sea, que, bueno, hay una clínica dental que vino hace poco a La Bañeza, que son dos hermanos y son dentistas los dos. Y, claro, el chico me decía que le caían muy bien. Y yo hace un periódico. Y yo, claro, un periódico se maquetá, se... Que noticia tiene, tiene portada, se... O sea, hay una diferencia entre un periódico que hace un periodista y alguien que no es periodista y hace un periódico. O sea, que aquí hay una de Cuanto Franco, que todo el mundo puede ser periodista y ejercer periodista con cuatro años, no sé qué, aunque no tengas licenciatura. Le tendría que decir, bueno, dije, pues este negocio local se anunciará en mi periódico. ¿Qué va? Se anunció en el otro periódico. Y ya. Le podías decir, joder, me voy a gastar una suscripción contigo de 70 euros al año. Ni eso. Se la regaló un año a ver si, oye, se animaba. Que yo no me he quejado que le podía decir, oye, tú imagínate que mañana viene alguien como yo, por ejemplo, que yo no soy dentista y pongo una clínica dental y te quito todos los clientes. Le podría decir a esta licenciada en odontología que tiene una clínica dental. ¿Qué pensarías tú que... Que encima luego la gente se anunciase en mí? Pues es todo lo que me pasa a mí con el otro semanario. O sea, tú no eres periodista, pero haces un periódico y te llevas toda la publicidad. Y dices, bueno, yo he puesto dos páginas, dos páginas enteras de publicidad. Y una vez al año, pues te la doy a ti y otra al otro periódico. O vamos a decir tres al otro. A mí me da igual que le dé tres y a mí una. O le vamos a contratar toda la publicidad al otro periódico y a ti nos vamos a suscribir por colaborar contigo. Es como si yo pongo una clínica ilegal y me vienen el 100% de los clientes a mí por ser ilegal. Y tú tienes la clínica dental que has estudiado la carrera universitaria para ser dentista. Y bueno, eso sería ilegal porque tú lo denuncias al colegio de... Pero como aquí no hay colegio de periodistas y hay una excepción, ya te digo, de cuando Franco que cualquiera puede hacer un periódico aunque no sea licenciado. Luego salimos 5.000 o no son 2.000 de periodistas en la calle todos los años de la universidad y no nos contratan, claro. Todo el mundo tiene periódicos o emisoras de radio, también pasa. O abren digitales y tal. Sin tener carrera de periodismo. Así, competencia, desleal. Pero bueno, esto también hubo un diputado, no sé qué, que como no había cotizado suficiente, hicieron una ley de 7 años ejerciendo el político y ya te daban toda la pensión. O sea, la gente normal trabajando hasta los 67 años un camionero, el pobre hombre, a un camionero, luego dicen que hay accidentes de tráfico, un camionero con 67 años, o sea, alguien manejando un camionero con 67 años, y un diputado con 7 años se jubila. Nosotros tenemos que cotizar 40 años y... Bueno, pues a lo que iba, termino ya mi anécdota de ahí. Tenemos un periódico local que se lleva el 100% de la publicidad institucional, el 100% de las escalas y casi toda la publicidad de todos los negocios de la ciudad. Y luego el malo soy yo, que me criticaba por ser periodista, o sea, que yo presumía, deje así, no le he dicho a nadie que tengo yo la carrera y estoy ejerciendo... Yo he venido, he abierto mi negocio, y he ido pidiendo aquí a los negocios a quien quiera colaborar, que colabore conmigo. Y... Ah, que quería hundir al otro periódico. ¿Qué voy a querer hundirle? Si el otro periódico tiene el 100% de los anuncios institucionales, el 100% de las escalas, y encima un montón de negocios de la ciudad y empresas de la comarca que se anuncian en él. Y el malo era yo. Fíjate que lo malo que era, que me llevaba bien con él, y al principio cuando llegó el otro, hacíamos un intercambio de periódicos. Cada semana le regalaba yo un ejemplar del mío y él me regalaba un ejemplar del suyo. Y cuando... O sea, sin ser periodista, nadie... O sea, fíjate lo que le respetaba, llevándose todo el negocio. Porque dices, bueno, repartimos... Yo me quedo el 90% y a ti te doy el 10%. Uy, ¿yo con el 10%? No, no, pero es que yo me quedo el 100% sin ser periodista y tú te quedas con cero. Pero bueno, yo me busco la vida y he ido sobreviviendo. O sea, me he buscado la vida. Y todavía, el malo soy yo, en las redes sociales. Y... Ah, que quiero hundir al otro. Y yo, pues no sé cómo lo voy a hundir, si se lo lleva todo. Y luego, bueno, ya, yo, cuando rompimos esas relaciones y dejé de regalarle mi periódico, fue cuando él dio un periódico de los que yo le regalaba a la Guardia Civil para que me denunciase la Guardia Civil a mí. Hombre, si hubiésemos sido periodistas los dos, de solidaridad entre compañeros de profesión, no hubiese dado a la Guardia Civil el periódico que yo le regalaba a él para que la Guardia Civil me denunciase a mí. Y me llevase al juzgado que me llevó. Y luego todavía está enfadado por eso. Porque le dejé de regalar el periódico porque me armó esa pizia. Y yo soy el malo. ¡Jo! Y me ha puesto a mí a parir en las redes sociales. La Guardia Civil os lo cuento en el próximo episodio, en la próxima semana. Nos vemos en siete días.